Nena Risha Pueyem, ya uno siye tu de llama, el vino de la pagoza que el alma, tuye pionga y llanto a diremiendo ya en el mar, si no trae todo tu da la goma, si en el trito y en el tuye chimia, No hua ye ni niña kududhalwa motara Ya diña pianglema pianglewa ngaye chum yadwa Dina nega alche sirku hamed yao trapa kwa Nengo chita ha te ngilu piu yao lewa Nengo chita ha ni honyilo ni twide me ta nepo Nengo chita ha te ngilu piu yao lewa Nengo chita ha ni honyilo ni twide me ta nepo